¡Hola chingos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo videito aquí en mi canal, primer videito del año 2022, espero que se le hayan pasado increíble y obviamente teníamos que empezar con un video de noticias, así que si quieres saber qué es lo que está aconteciendo en el mundo de nuestros idols, pues te invito a que te quedes conmigo en este videito, obviamente no sin antes invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me sigues en todas mis redes sociales donde me encuentras como arroba yunsunimi y no podemos comenzar sin agradecerles a los miembros de este canal, muchísimas gracias chingos. Por apoyar esta loca por los coreanos, aquí sigue creando contenido que evidentemente le encanta serios, espero que ustedes disfruten ver. Ahora sin más reámbulo, comenzamos. Y pues iniciamos este segmento con las chicas de Kipler, quienes ya hicieron su tan esperado debut, la verdad es que lo confieso, yo lo estuve esperando y la verdad es que me encantó, no me decepcionaron para nada con su debut con Wada Dada, amé el concepto. Y posiblemente tengamos un unboxing de este álbum en el canal, sin embargo otra de las noticias es que anunciaron también ya el nombre de su fans club oficial, el cual llevará por nombre Kiplian, el cual significa personas que apoyan a Kipler y en el tweet donde anunciaron esto, agregaron que esperan que hagan recuerdos juntos, anunciaron los colores oficiales cuales son lavanda, blanco y amarillo. También se anunció oficialmente que las chicas de Kipler con Fear Impact rompieron un récord, el récord de todos los tiempos y ahora es el álbum debut de un grupo femenino más vendido en su primer día en Huntale. Sin duda las felicitamos mucho por este logro, déjame saber en los comentarios que te pareció su debut y si vas a estar estaneando a este grupo. Y otra que también anda estrenando canción, pero en esta ocasión es un OST, es nada más y nada menos que Lía de Itzy. Recordemos que se había anunciado que estaría participando en la banda sonora de el K-drama de Reed Sleep. Y la canción que estará interpretando Lía se llamará Lie You Up Like A Star y será un OST del drama. Te lo recordamos nuevamente porque esta canción ya fue lanzada y si no la has escuchado, no te preocupes porque a continuación te voy a dejar una probadita. Y quienes no se quisieron quedar pero ponen atrás son los chicos de Treasure quienes nos lanzan esta imagen teaser que nos dice la palabra Coming Soon, es decir que nos anuncia un próximo regreso de los chicos. Y también posiblemente su próximo proyecto llevará por nombre de Second Step, el cual no se sabe si será un álbum, un mini álbum, algo reempaquetado, no tenemos idea, el punto es que van a regresar, no tenemos fechas oficiales, pero lo importante es que ya anunciaron su regreso. Por otra parte quienes lanzan ya un video de su presentación en vivo son las chicas de God The Beat, que son el nuevo grupo proyecto de la escena entertainment, o sea la versión de SuperM femenina. La verdad es que a mí me impresionó bastante, creo que la presentación estuvo súper increíble y es que estas chicas definitivamente no nos decepcionan. Recordemos que recientemente hicieron una presentación especial en el concierto de SM, SM Tone 2022. Díganme en los comentarios qué te parece este nuevo grupo, te impresionó, a mí me encantó, la verdad es que desde un principio cuando se anunció yo ya las estaba apoyando. Hablando del concierto de SM Entertainment se informó que batió un récord llevándose el título del concierto coreano en línea más visto. Obviamente este concierto fue un rotundo éxito, desgraciadamente no pude estar viendo, pero ya me tomé el tiempo de ver algunas de las presentaciones y seguramente todos aquellos que lo vieron en vivo lo disfrutaron bastante porque las presentaciones estuvieron súper geniales. Por otra parte también esta semana quien nos sorprendió anunciando ya su debut en solitario es Juju, ex integrante de G-Friend, quien estará debutando con un mini álbum en solitario llamado Rick. También nos lanzó su calendario de actividades, el cual te va a estar apareciendo a continuación en tu pantallita. Recordemos que su debut está programado para este 18 de enero y la verdad es que las imágenes teaser se ven increíbles. Otra que también anunció su debut en solitario es nada más y nada menos que Jenna, ex integrante de Ice Wand, quien oficialmente nos lanzó estas imágenes teaser donde nos anuncia su próximo lanzamiento, el cual está programado para este 17 de enero. Y quienes no se quisieron quedar pero para nada atrás son las chicas de Momoland, las cuales ya se había confirmado estarían regresando este 14 de enero también. Sin embargo una noticia que nos sorprendió aún más es que MLD Entertainment confirmó que estarán haciendo una colaboración con nada más y nada menos que Nati Natasha. Si escuchas reggaetón seguramente conoces bastante a esta cantante latinoamericana. Se informó que la cantante estuvo trabajando en la producción del álbum de las chicas de Momoland, incluida la nueva canción y el video musical, así que definitivamente las vamos a estar esperando. También Chingus oficialmente se informa que Soyeji renueve contrato con su agencia. Recordemos que anduvo envuelta en un escándalo y había muchas expectativas sobre esto, ya que muchos creían que no iba a estar renovando su contrato debido precisamente a toda la polémica que hubo alrededor de la actriz. Sin embargo su talento siempre ha sido evidente y oficialmente Star News informó que al parecer la actriz ya había renovado contrato con Gold Medalist y una fuente de la agencia al parecer confirmó esto. Sin duda estaremos esperando sus próximos proyectos y me alegra saber que le está yendo bastante bien. Y quien ya decidió no continuar con su antigua agencia es nada más y nada menos que Parmin Jung, mi actriz favorita de los K-dramas, quien anunció oficialmente su salida de Namu Actor, sin embargo confirman que ya tiene nueva agencia. La nueva agencia a la que se unió Parmin Jung lleva por nombre Group Entertainment y la agencia anunció esto a través de sus canales oficiales diciendo que estarán encargándose de todos los próximos proyectos de esta actriz y nos alegra saber eso, esperamos verla también próximamente en un nuevo K-drama. Y pues después del escándalo de citas de Jungkook de BTS pues otro que se vio envuelto en este tipo de rumores y escándalos fue nada más y nada menos que a Ren nuevamente por un canal de YouTube el cual publicó que supuestamente a Ren estaba en una relación desde el año 2019 según esta fuente. Con una mujer adinerada de la misma edad no se reveló ninguna información personal evidentemente de esta chica, obviamente desde ahí muchos no creyeron y empezaron a decir que eran rumores, sin embargo fueron tan grandes porque involucraban al líder de BTS que BitHit Music salió a desmentir esto diciendo que los rumores de citas que involucraban a Ren eran falsos, no eran ciertos, no tenían fundamentos. Y pues tranquilas ARMYs por si andaban ahí preguntándose que pasó ya BitHit lo desmintió. Pero quienes si andan bien juntitos obviamente son Park Shin-ae y Choi Tae-yeon quienes obviamente confirmaron su relación hace mucho tiempo y recientemente nos sorprendieron con que van a casarse y van a tener a un nuevo bebé. Y pues te los menciono porque supuestamente se filtró la información de que al parecer estos dos actores contraerán matrimonio el 22 de enero a las 11 y media en una iglesia de Seúl. La verdad es que esta información no está confirmada pero recordemos que Park Shin-ae ya había dicho efectivamente a inicios de este año estaría contrayendo matrimonio con su novio de hace ya bastante tiempo así que los felicitamos mucho. Obviamente todo lo que tenga que ver con noticias de Park Shin-ae lo vamos a mencionar así sea lo más mínimo porque pues yo ya me siento madrina de sabor. Y pues terminamos con la noticia de que pues ustedes saben conocen a la Dispatch este medio que tiene la tradición de siempre revelar una pareja de idols cada primero de enero. Y la verdad es que yo vi un montón de memes en internet porque pues Dispatch nada más no hablaba, no decía nada y ya todo el mundo empezó a hacer sus memes de que parejas supuestamente se iban a dar a conocer. Inclusive muchas bromas del día de los inocentes en las cuales yo caí, he de confesar. Y en esta ocasión confirmó que al parecer Young Min de Tiara y la estrella de fútbol Wan Yu-yo pues están saliendo. Ambos involucrados ya confirmaron esta relación, puso algunas fotitos como es su costumbre para confirmar que esta información era verdadera. Y pues nada, los felicitamos mucho por todo esto que está pasando. Les voy a decir una cosa y esto ya es extra, no tiene nada que ver con la noticia, pero estuve viendo varios comentarios ahí cuando se informó esta noticia. Tanto en Latinoamérica como en Corea, donde muchos esperaban que la pareja que se revelara no fuera esta precisamente, estaban esperando que se confirmara alguna pareja que diera mucho más de qué hablar o que lo sorprendiera mucho más. La verdad es que en lo personal nunca espero realmente que mis favoritos sean confirmados en una relación por este medio de comunicación porque ustedes saben cómo son los internautas. Luego luego se van en contra de pues todas las parejas que se liberan regularmente, ya tuvimos eso con Jenny y Kai y muchos otros artistas que se han confirmado su relación. La verdad es que regularmente lo único que reciben es Hey, en este caso la verdad es que la pareja fue bastante bien recibida. Déjame saber en los comentarios qué te pareció y bueno, bueno chingos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto. Chau.